Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy, Ohio, espero que estén súper bien y les voy a hacer este vlog porque muchos me han estado escribiendo últimamente Esto es un vlog súper casual, como ya saben, vine de viajes a Los Ángeles a cubrir el evento que se llama Call of Duty Experience Y bueno, eso es otro tema aparte, me está yendo súper bien El motivo de este video es porque me han escrito infinidad de veces a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook Me han dicho cosas como que mi canal va a morir y que por las nuevas normas de YouTube ya no voy a poder cobrar de mis videos Y que me van a cerrar mi canal, etcétera, etcétera, etcétera Así que yo pues me decidí a investigar como uno debe hacer, uno antes de hablar algo o decir algo debe investigar muy bien de lo que está hablando Para ustedes saben, no quedar mal Entonces me puse a ver si realmente las normas de YouTube habían cambiado Porque de hecho, o sea, me parece demasiado absurdo que baneen cosas como un escote o con algún título llamativo, cosas así Y lo que descubrí es que las reglas de YouTube siguen siendo las mismas Las reglas de YouTube no han cambiado y en general son no poner cosas ofensivas No poner temas demasiado controversiales, que ataquen o agredan a alguien No hacer pornografía No hacer cosas demasiado sugestivamente sexuales Cosa que, o sea, nada de eso que yo acabo de mencionar hago en mis videos Y para YouTube usar un escote no es algo demasiado sexual o no es algo subjetivamente sexual O sea, esto es un video, estoy hablando, soy una persona que está vestida Y la sociedad en general lo aprueba Estoy vestida decentemente, un escote no tiene nada de malo Así que amores, no se preocupen Lo que cambió de YouTube es que las reglas, o sea, la monetización siempre ha sido así Cuando a un video le ponen age restriction o restricción para adultos Porque tiene algún contenido que es demasiado sugestivo sexualmente Que no pasa la raya de YouTube para que te lo banen Pero es como para un público mayor YouTube le pone age restriction Y cuando tiene age restriction La monetización no está permitida Y eso siempre ha estado así Y lo van a continuar haciendo Si hay algo que es aceptable en YouTube Pero le ponen una restricción de edad Le van a quitar la opción de monetización Eso siempre lo han estado haciendo Y ahora lo van a continuar haciendo Lo único que cambió es que ahora YouTube le va a enviar un correo A los creadores o a los YouTubers A su inbox para que ellos sepan que su video Fue restringido por edad Y le quitaron la monetización Eso es todo Y a mí me ha pasado con algún par de videos Tengo como 450 videos Y en el pasado me ha pasado como Con videos de Honeypop Porque no censuré completamente bien Pero en general mis videos Nunca han tenido ese problema Y no lo van a tener Y los títulos de mis videos Tampoco tienen problema Porque yo no pongo títulos engañosos Yo pongo títulos llamativos YouTube te incita a poner títulos llamativos O sea, yo pongo algo que salga en el video Por ejemplo, si ustedes me hacen preguntas Que a veces me hacen preguntas muy locas Yo coloco la pregunta que me hacen en el título Y eso es algo que sale en el video Y todos mis videos son así Todos mis títulos son así Algunos pueden ser sarcasmo Algunos pueden tener un mornero Algunos pueden tener doble sentido Pero no son cosas vulgares No son cosas ofensivas No son cosas excesivamente sexuales O sea, son cosas permitidas por YouTube Y vayan a leer las normas de YouTube Y YouTube dice Respetemos la comunidad Seamos buenas personas Respetuosas No excedamos los límites Pero no somos unas monjas Ni unos santos YouTube es de mente abierta Así que amores Los incito a que vayan a leer las reglas de YouTube Antes de estar difamando Todos los canales de YouTubers Que lastimosamente a ustedes no les caen bien Y quiero agradecerles mucho a Windy Nation Los quiero muchísimo Gracias a todos los que me dan su apoyo Gracias a los que todos siempre me ponen Comentarios lindos Comentarios positivos Gracias a los que dicen que son parte de Windy Nation Que son una bestia positiva Ustedes son muy especiales para mí, amores Los quiero mucho Y estoy muy ansiosa de volver a casa Para seguir grabando videos Para seguir streameando Y para poder seguir comunicándome con ustedes Espero que les guste mucho este video Y les den muchos likes Ya saben, Team Like A ganarle al Team Dislikes El Team Dislike siempre está ahí dando de las suyas Team Dislike También los quiero mucho Gracias por estar en mi canal Pero vamos Team Like Que yo los apoyo más a ustedes Yo soy Windy Nos vemos en la próxima Bye, bye Matené Tchau, 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 tchau Gracias.